Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras para analizar el estado de la economía nacional sobre el cual en los últimos días se han conocido diferentes puntos de vista. El punto de vista oficial del presidente del Banco Central y por otro lado el que expresó también la misión del Fondo Monetario Internacional. Está con nosotros el doctor Néstor Avendaño, economista, presidente de Copades, consultores para el desarrollo. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, estimado Carlos. Hace un mes en este programa hablamos y expusiste tu visión sobre la desaceleración del consumo que se habría producido desde mediados del año pasado como resultado de la reducción de la cooperación venezolana y la política del Banco Central que busca mantener los niveles de reserva internacionales. Ayer al terminar su conferencia el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, un periodista de confidencial le preguntó sobre este tema y Reyes dijo de forma evasiva, no hay desaceleración. Tampoco respondió la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Se mantiene este fenómeno o acaso ha repuntado el consumo en las últimas semanas? Te diría que desde el segundo semestre del año pasado, la contracción monetaria que se observa se ha mantenido constante a lo largo de este año. O sea que la cantidad de dinero que circula en la economía está creciendo menos que lo que crecía antes. Recuerdo en aquella entrevista que la moda de la variación interanual de la masa circulante de dinero era alrededor de 20%. Hoy no llega al 15% y a finales de marzo estaba prácticamente en un 10%. ¿Por qué pasa eso? Un banco central que no tiene suficientes recursos externos en perspectiva que ingresen al país tiene que disminuir la demanda de importaciones de bienes y servicios para proteger las reservas internacionales dado el principio o la columna central de nuestro modelo económico que es la libre convertibilidad. Eso hay que cuidarlo mucho. Por lo tanto, cuando cesa la cooperación venezolana, que el año pasado fue solamente de 91 millones de dólares, se desplomó prácticamente desde niveles de 560 millones de dólares anuales a 91 millones. ¿Qué hace un presidente de un banco central? Sacar dinero de circulación para proteger reservas. ¿Cómo lo saca? A través de venta de bonos con las letras estandarizadas que subastan o a través de solicitar que envíen depósitos de encaje sobre monedas en Córdoba adicionales a las que ya existen o comprar dólares en la mesa de cambios ahí en el banco central frente a los grupos financieros que están en el país. El banco central prácticamente solo le queda hacer eso. No puede hacer nada más. Ahora... El presidente del banco central tiene, por lo tanto, en su computador, en su despacho, esa información que está a la vista sobre la reducción de la masa monetaria y el impacto que tiene en la desaceleración del consumo. Tal vez en lo último no, pero sí sabe que ha desacelerado el crecimiento de la masa de dinero. Eso sí lo sabe. ¿En qué sectores de la industria o del comercio se refleja esto? Bueno, yo observo, de acuerdo con nuestras investigaciones en consultores para el desarrollo empresarial, bienes de consumo masivo. Por ejemplo, la carne de pollo es un ejemplo muy fiel de la situación. En bebidas, están las bebidas alcohólicas, principalmente la cerveza. Estamos observando también disminuciones en productos ferreteros. Las ferreterías, CINSA, que es una gran distribuidora, ha tenido problemas. Pero, ¿por qué ocurre esto? La Andiva se refiere a... Se vio recientemente a que había habido una disminución o una reducción de sus ventas de automóviles nuevos. En las ventas de automóviles nuevos, se vio eso. ¿Es una reducción de ventas o es un crecimiento más lento? No es reducción. Se vende, pero la tasa de crecimiento es más lenta. Pero corremos un riesgo, que haya una desaceleración económica en un momento dado. El consumo nunca ha sido factor de expansión importante del crecimiento económico. Excepto cuando la tasa de inflación es muy baja, que la gente tiene mayor poder adquisitivo. Por ejemplo, tuvimos dos años consecutivos con una inflación de 3.1% anual. Observamos cierta composición del consumo e importancia en la formación del PIB. Pero esto ya no se mantiene. Ahora este año creo que el mismo señor presidente del Banco Central manifestó que las exportaciones, el volumen de exportación va a ser el motor dinámico del crecimiento económico en 2017. Sin embargo, Carlos, creo que hay que informar a la población que la desaceleración del gasto de consumo se está observando principalmente en Managua, que es el centro de consumo más importante del país. Es aquí donde estamos observando esto. Esto prácticamente viene a reconfirmar la preocupación que tienen las autoridades monetarias de que no hay fuentes alternativas de financiamiento externo que sustituyan lo que dejaba aquí en protección de reservas el crédito petrolero. Ahora, el presidente del Banco Central dijo ayer, vamos a tener un crecimiento de 4.5%, quizás más. Es un crecimiento, dijo, robusto, dinámico. Por el otro lado, el Fondo Monetario insiste en señalar esa preocupación por la reducción de la cooperación venezolana y dice, hay que buscar otra fuente de ingreso. Dos preguntas. ¿El crecimiento es realmente robusto y, en segundo lugar, existen otras fuentes de ingreso? Creo que el colega Ovidio Reyes se dejó llevar por la alegría política. 4%, 5% no es robusto para Nicaragua. Es insuficiente para reducir su empleo, desempleo y pobreza. Y eso hay que admitirlo a él. Los economistas serios tenemos que admitir que aquí hay que crecer más del 6% de crecimiento en la economía, en la producción de bienes y servicios anualmente, para reducir en un punto porcentual esa elevada tasa de subempleo y desempleo que existe en el país. Decir 5%, yo diría que es una importante tasa de crecimiento comparado a lo que hemos observado en los 2, 3, 4 años pasados, pero aún insuficiente para resolver estos problemas económicos. Yo creo que el presidente del Banco Central tendría que ilustrar a la población que hay que hacer esfuerzos para crecer más. En otras palabras, una política económica que facilite y acelere el crecimiento económico. ¿El crecimiento actual está basado acaso en incrementos en la productividad o en expansión de exportaciones? ¿De qué depende? De ecuación de mano de obra, que no está muy calificada. Fíjate que si fuera la productividad, tendríamos amortiguadores para que las familias tuviesen cierto bienestar con un nivel de desempleo alto, pero no es así. La productividad está muy baja. Pero uno lo anterior a la segunda pregunta que me había dicho sobre el problema que planteó el director de la misión técnica del FMI, el señor Fernando Delgado, en el sentido que hay que buscar fuentes alternativas de financiamiento ante la salida de Venezuela. Yo tengo ahí mis reservas. Yo creo que no hay fuentes alternativas de financiamiento. ¿Por qué? Me puedes preguntar. En este momento el mercado financiero internacional se caracteriza porque el dinero es más escaso y más caro. Las tasas de interés internacionales comienzan a subir motivado por la Fed. La señora Yellen está subiendo ya las tasas porque se ha llegado a una situación donde la inflación comienza a presionar en Estados Unidos. Segundo, los flujos de capitales emigran de las economías emergentes hacia las economías avanzadas. Retornan a Estados Unidos, en este caso, donde hay más seguridad que lo que se observa donde están radicando en este momento. Y lo otro que miraba acá es, ¿quién puede suplir 500 millones anuales? No se mira. Por lo tanto, solamente queda una opción. Proteger reservas. ¿Y cómo vamos a proteger reservas? No solamente por la vía monetaria, porque podemos perjudicar el crecimiento económico sacando dinero en circulación para evitar más importaciones. Hay que revisar la política fiscal. O sea, que, por ejemplo, el FMI ha venido insistiendo desde hace varios años que se eliminen las exenciones y exoneraciones del IVA. Ahora, en junio, creo que se va a implementar la supervisión de los precios de transferencia para captar más impuestos. Bueno, hay que generar más ingresos tributarios. Pero yo agregaría que hay que reducir también el gasto. Yo creo que el gobierno se va a ver obligado a hacer una reforma del gasto público. O sea, generar colchones fiscales para amortiguar la ausencia de la cooperación internacional. Durante la Semana Santa se decretó un incremento en la tarifa de transporte interurbano. No muy pronunciado, pero que sí afecta a muchas familias. Las que viajan de Managua a los departamentos van y vienen. ¿Existe alguna presión en torno a las finanzas públicas para modificar los montos de subsidios del transporte urbano, que sí son multimillonarios, y de la energía? Creo que hay presión, por supuesto, en el gasto. Porque hay que subsidiar al transporte interurbano en dos ciudades en este país, ciudad de Managua y ciudad de Sandino, y a todas las familias que consumen menos o igual a 150 kilowatt horas mensuales. Eso va creciendo. ¿Cuánto suma ese monto de subsidios? No lo tengo en este momento muy bien especificado, pero es importante. Ahora, lo que yo considero es que hay que elevar la productividad de los servidores públicos, y eso implica hacer una reforma en el gasto. ¿Por qué? Si no se hace nada, el déficit podría crecer, además de que ya el gobierno ha incorporado en el presupuesto lo que financiaba antes con la ayuda venezolana. Hablaste de exoneraciones del IVA, pero hay otras exoneraciones que tienen que ver con diferentes sectores de la industria que han sido otorgadas bajo la premisa de que deberían de incentivar exportaciones, producción. No se conoce una evaluación de los rendimientos de estas exoneraciones. ¿Está en el tapete una eventual revisión de esto? ¿O esto es parte del resorte de la relación, digamos, COSEP-sector privado-gobierno? Yo creo que hay un previo acuerdo de no tocar esto, porque había en la ley de concertación tributaria, se contemplaba la eliminación de estas exoneraciones, el pago del IVA a todas las importaciones del sector agropecuario, pequeña industria y pesca artesanal, a cambio de que el gobierno se comprometía en disminuir la tasa del IR de 30% a 25%, un punto porcentual anual. Al no darse la disminución, la reducción de exoneraciones, tampoco se dio pase a la otra reducción de la tasa del IR. Yo creo que ese es un acuerdo previo. Ahora, realmente te diré que hay exenciones o devoluciones de impuestos del IVA porque hay un principio de la Organización Mundial de Comercio. No se pueden exportar impuestos. Entonces, cualquier impuesto IVA que pague un exportador tiene que ser devuelto a ese exportador. Antes de abordar el tema de la NICA Act y la finanza del Seguro Social, ¿qué tan confiables y qué tan desagregadas son las estadísticas oficiales que está presentando ahora el Banco Central para monitorear mensualmente los motores del crecimiento económico? ¿Es posible hacerlo? Todavía no podemos pronunciarnos al respecto porque en la página web del Banco Central todavía persiste el anuario estadístico de 2015, donde existen 20 productos claves de esta economía con indisponibilidad de información productiva. Veremos en próxima, esperamos que por lo menos al final de esta semana el Banco Central publique el anuario estadístico que está asociado con la emisión del informe anual 2016 que ya está disponible. Lo que está diciendo es que está atrasado más de un año las estadísticas de ese anuario. Iba a salir hace unos 15 días, porque el informe anual salió hace unos 15 días, tres semanas atrás, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando lo presentó el presidente del Banco a la Asamblea? Ahora, esperamos nosotros los economistas que el Banco Central venga superando la indisponibilidad de información. No es una culpa exclusiva del banco para decir no publicarlo. El banco es como una cabeza del sistema nacional económico del país, pero no le dan información. Yo he tomado a veces el papel de solicitar públicamente al presidente de la República que apoye políticamente al Banco Central en la recopilación, procesamiento y publicación de estos datos, porque la toma de decisiones no solamente del Poder Ejecutivo, sino de los agentes económicos, está en función de esta información que no está disponible. Esperamos que tan pronto publique el Banco Central el informe 2016, venga más completo que el de 2015. Esa es nuestra esperanza. Las proyecciones de inflación este año, el presidente del Banco Central decía con bastante optimismo, deberían ser menor del 5%, Funides fue un poco menos optimista, dice, por el impacto de algunos productos de importación internacional. Sí, creo, estimado Carlos, que la inflación importada este año va a ser muy importante. va a golpearnos. Nosotros estamos, tenemos una gran apertura económica. Fíjate que la suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios supera el 100% del PIB. Estamos muy vulnerables a los choques externos. El precio del petróleo sube, han subido los precios de las materias primas en el mercado internacional. De tal manera que todo esto va a repercutir en alza de precios, sube la tasa de interés, los costos financieros van hacia arriba. Todas aquellas empresas que tienen deudas pasivos en dólares van a tener que pagar mayores intereses y esa es parte del costo de producción de estas empresas. Tenemos que prepararnos a esa inflación que no puede ser reducida con los mecanismos contractivos del Banco Central. O sea, la emisión de dinero, no importa lo que venga del exterior, no se puede neutralizar. Sin embargo, yo creo que va a estar más acelerada que el 3% el año pasado. Cuidado supera el 100%, o sea que superemos los 6 puntos, 7 puntos de inflación, tomando en cuenta las perspectivas de mediano plazo sobre estos factores externos. Ahora, esa inflación, pues para algunos estándares puede lucir relativamente baja, pero para ciertos estratos de consumidores, sobre todo los consumidores de menos recursos, se ven más afectados por el impacto diferenciado que tienen algunos productos, digamos, de consumo popular, de la canasta básica. Para la gente la inflación no es del 5%, es mucho mayor. Bueno, el año pasado los alimentos tuvieron caída de precios y la inflación fue 3%. Este año puede volver a acelerarse, pero no olvidemos que el salario mínimo fue ajustado casi en 9%. O sea, tenemos un leve amortiguador para un alza acelerada de los precios de los alimentos este año. Se reavivó hace ya unas semanas la amenaza de la ley Nika Act. El gobierno, por lo menos por lo que se apreció ayer, el presidente del Banco Central dice, eso es solamente una amenaza, eso es un asunto de tipo político. Pero por el otro lado se aprecia que hay una gestión más eficiente o más pronta para acelerar desembolsos de préstamos del Banco Mundial, del BID, de los organismos multilaterales. Hay quienes dicen que el problema de la Nika Act tiene que ver no solamente con estos desembolsos que podrían complicarse en el futuro, sino también con el ruido político que le mete a la imagen del país frente a los inversionistas. Sí, fíjate, el principal daño que podría provocar, o que ya provocó, fíjate que hay que decir que ya provocó, solo el anuncio de que están reintroduciendo esta iniciativa de ley en la Cámara de Representantes provoca incertidumbre inversionista. Aunque aquí no lo hayamos notado. Pero un inversionista en el exterior debe estar meditando, reflexionando, ¿vamos o no vamos a invertir esto en Nicaragua? Miren lo que está ahí en el Congreso. O sea, yo creo que desde un punto de vista de la psicología del inversionista ya está afectado. Pero ese es el grave conflicto que nos provoca Nika Act. Fíjate que yo pongo en un segundo plano el daño provocado por no tener acceso a 250 millones o 300 millones anuales con el BID y el Banco Mundial. Eso lo dejamos, pongámoslo en un segundo plano. El impacto se da en este flujo que es el principal flujo para aumentar las reservas internacionales del Banco Central. No hay que olvidar eso. Estamos hablando de un flujo de 1.440 millones de dólares el año pasado y luego le siguen las remesas familiares con unos 1.260 millones. Así que Venezuela era la tercera fuente con 560 millones de dólares. De tal manera que viendo este tema, la inversión extranjera directa corre un riesgo. Y no olvidemos que el 20% del flujo total de la inversión extranjera directa acumulada desde 1991 hasta 2016 procede de Estados Unidos. Estamos hablando de un elemento en el cual de manera directa la política, o en este caso la falta de democracia, el autoritarismo, el desplome institucional, está afectando ya la economía. Yo diría que, y voy a ser muy franco en mi opinión para el presidente de la república, él es la única persona que puede resolver esto. Porque la solución de este problema no está en Washington, está aquí en Managua, está en Nicaragua. Y creo que este asunto debe ser resuelto a través de las demandas políticas más sentidas por la población. Por ejemplo, 70% de los votantes no fueron a las urnas electorales en noviembre pasado. Y hay un reclamo de transparencia electoral. Creo que la NICAD no va a esperar tres años a la OEA de cara a unas elecciones municipales en noviembre próximo. Creo que hay también el tema de la institucionalidad, la independencia de los poderes del Estado. Creo que el Estado de Derecho ha sido reclamado y, por supuesto, hay que responder a esto. Y la NICAD metió algo fuerte, una lista de corruptos de los distintos poderes del Estado. Yo imagino que esa lista ya está hecha. Eso no se puede inventar. Y eso va a afectar la confianza jurídica en Nicaragua. Y esto va a debilitar el flujo inversionista en Nicaragua. Podemos decir mucho de que tenemos una gran seguridad personal, una gran seguridad física, pero muy cuestionada la inseguridad jurídica en este caso. La finanza de la seguridad social, un tema estructural, complejo, resaltado ahora también incluso por el Fondo Monetario Internacional. Hay proyecciones de la gravedad de este problema. Algunos dicen 2024 es casi como una luz roja en las proyecciones del país. Bueno, el 2024 ya se captó hace unos 5 o 6 años atrás. Esa era la fecha que se tambaleaba prácticamente en sus cimientos financieros. ¿Qué ocurrió en 2014 cuando se dio la reestructuración de la sombra en la seguridad social? Me acuerdo de esto, Carlos, porque yo participé en un grupo trabajando al respecto. Un grupo nacional. Un grupo de consultores que trabajaron para la Junta Directiva del INSS. Del INSS que le servía para discutir con el señor Presidente de la República. Pero nosotros señalábamos al final que lo que se aprobó fue una solución administrativa, subir ingresos y reducir gastos. Irónicamente, el señor Presidente le incrementó el gasto con la pensión mínima, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Creo que se abandonó la idea que este equipo de nicaragüenses propuso al Seguro Social, que se lleven a cabo reformas estructurales del INSS para que la institución sobreviva en el largo plazo. ¿Y qué se entiende por reformas estructurales? Cómo ampliar la cobertura de la seguridad social. Cómo reducir la informalidad del mercado laboral. Contrastar los indicadores demográficos de este país con la edad de jubilación que tenemos en este momento. Esa edad de jubilación es de los años 60. Los 60 años en que se jubila fue establecido en 1960. Y la esperanza de vida saltó de 45 años a 72 años, que está el día de hoy, para los que están naciendo este año. Son temas que requieren mucho liderazgo político para ponerlos en el tapete de la discusión nacional. Y eso es lo que podría salvar al INSS. Porque seguir con más ingresos y menos gastos, bueno menos gastos ya sabemos que implica reducir el empleo en el INSS, reducir los gastos operativos del INSS. El concepto dijo ayer no aumentó a la cuota patronal. ¿De dónde va a salir la plata? Y los trabajadores ya tienen una alta tasa de contribución personal. Si queremos más ingresos, y esto se lo alerto al sector público, si se quieren más ingresos en el INSS, pues el Estado tendrá que aportar al INSS. Ya no puede la empresa privada, ya no pueden más los trabajadores. Y hemos llegado a unos límites, diríamos, tolerables que si se pasa un poco más, habría un gran reclamo nacional, porque se está afectando el bienestar social de la población. Ahora estás hablando sobre la base de propuestas que se hicieron en círculos especializados de la administración pública. Ustedes como consultores, el tema de la seguridad social es un tema nacional. Habemos centenares de miles de cotizantes, de jubilados, y la gente dice, y yo como participo en esta discusión, si aquí las cosas importantes se terminan decidiendo en reuniones cerradas entre representantes del COSEP y el gobierno. Ni siquiera los trabajadores participan autónomamente, menos aún los ha asegurado. El problema es el lugar político por excelencia. Una ley, una reforma debe ser aprobada en la Asamblea Nacional. Entonces hay que cuestionar a las comisiones correspondientes que no hacen un llamado a las organizaciones sociales para ir a discutir estos temas. Porque el Ejecutivo no puede entrar a discutir con todo mundo. El Ejecutivo manda una propuesta. ¿Y quién tiene que aprobarla? La Asamblea. Pero ojalá que una próxima reforma de NIS no sea aprobada de urgencia, como se estila últimamente. Gracias al doctor Néstor Avendaño. Estaremos pendientes de la evolución de estos indicadores de la economía nacional. Sería mucho más fácil si también el Banco Central facilita con mayor prontitud y transparencia las estadísticas oficiales sobre las principales variables económicas.